El avión que perteneció a la Fuerza Aérea guatemalteca y ahora se exhibe en el Museo Nacional del Aire y el Espacio, es Mitzonian en Washington. Siendo en 1942 y 1943, cuando el Cuerpo Aéreo Militar guatemalteco, adquirió 8 unidades, del que fue su primer avión de combate el Boeing P-26 Pan-Shot Air. Estando operativos en Guatemala hasta 1954, siendo en 1957 durante el gobierno del coronel Guillermo Flores Abeldaño, cuando se donó una de estas aeronaves en estado no operativo. Fue restaurado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y exhibido en el Museo de la Fuerza Aérea de Estadounidense, en Daytonoyo, hasta que fue transferido en 1975 al Museo Smithsonian en Washington, pintado con los colores del 34 Escuadrón de Ataque, ubicado en Marchfield, California, siendo en la actualidad uno de dos, en el mundo en perfecto estado y originales que aún se conservan, aunque ya no cuenta con las insignias originales de la Fuerza Aérea guatemalteca.